La verdad, magnífico. O sea, me encantó. Tienes una voz gloriosa. Te felicito muchísimo. Por mí, tienes 10. En históricas generaciones que han pasado por aquí, ¿alguien ha cantado como lo hiciste aquí esta noche? Hay una expectativa ya cuando cantas. A pesar de lo que haya pasado, lograste concretar. Usted no sea chica, sale hacia adelante. Eres una cantante sólida y creo que nos regalaste un gran número, tal vez de los mejores que se han visto en todas las generaciones de la academia. Yo no quiero que te conformes con elogios. Te lo mereces. Pero eso no es el objetivo. El reto de ser un alumno líder, porque necesitas superarlo. Tienes que abrirte para poder hacer y deshacer y construir todo lo que tú te mereces. Es de verdad muy complicado salir adelante de muchos problemas. Levanta el espíritu de Dalu. La reina tiburón debe estar 24-7. ¿Está claro? Sí. Dalu, de Lara a Fabian, otro amor vendrá. Esta es la primera semana después de cuatro que tengo que aprender una letra. Pero si la maestra ella tiene coreografía, no me voy a morir. Yo ya tenemos mucho que trabajar para poder crecer en expresión corporal. Todo el mundo tiene que ayudar, ¿eh? Centro Dalu. Y cada movimiento ellos van a seguir. Grandes los movimientos. Nada cortos. ¿Qué aprendió? No dejarme influenciar, concentrarme y no estar pensando qué me van a decir de críticas. Simplemente ensayar, practicar, creer lo que estoy haciendo. Eso es reinventarse. No puedo tropezar. Sobrevivir a esta canción. No estás concentrada. Igual, estás ok, estás bien. Pero yo no quiero que estés bien, quiero que seas espectacular. Señores críticos, ella es Dalu de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo lo hizo? Venga para acá, belleza. Por favor. No, 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 no. Ay, ay, ay. Empiezo con usted, mi querido Alexander Hacha. Espero que vaya mejor de su dolencia. Ahí vamos, ahí vamos. Dalu, a pesar de que no me gustó nada la canción y de que jamás te hubiera yo escogido una canción así, siento que fue importante esta canción porque yo sí vi algo muy, o sea, muy diferente a lo que has estado presentando en los últimos domingos, ¿no? Y eso creo que era importante, sacarte de esa zona de confort donde estás enfrente del micrófono y haces un canto increíble y con otro tipo de género musical. Y a mí sí me gustó, me gustó cómo matizaste con la voz, me gustó las cosas que hiciste con la voz, me gustó los ornamentos que hiciste con la voz. Esta canción creo que sí se prestaba para que hicieras eso porque si no creo que nos hubiera aburrido. Entonces al tú jugar con la voz, con tus ornamentos, con el volumen, con los falsetes que hiciste, creo que le dio a la canción, le hizo más interesante, ¿no? Rescataste tú. Una cosa que me di cuenta que creo que lo estuviste trabajando porque no siento que lo habías hecho antes, no recuerdo que lo habías hecho antes, es la técnica del microfoneo, ¿no? Cuando aventaste la voz fuertísimo, no sé si se te quedaban muy grabadas las palabras de la vez pasada que te dijimos, de repente sentimos que estaba muy fuerte la voz o no me acuerdo si fue el domingo pasado o el antepasado, pero en este noté que cuando lanzaste el agudo y la voz de pecho, microfoneaste bien y sonó agradable, ¿no? Sonó la nota fuerte, bien colocada, bien entonada, sin rompernos los oídos, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy importante que tienen que saber hacer los cantantes, ¿no? La técnica del microfoneo y lo trabajaste. Así que por estas cuestiones te felicito. Gracias Alexander, voy contigo mi bellísima Dana Paola. Querida Dalú, no me gustó. No me gustó, no me gustó la canción, no me gustó el performance, aunque haya habido como muchas cosas alrededor tuyo, hubo muchos factores que te acaban distrayendo, creo yo. Tienes una voz muy marcada, tu estilo es precioso, cantas hermoso, tienes que trabajar con la presencia en el escenario, el pararte, imponerte y si se te olvida la coreografía, seguir a lo que estás haciendo, que es interpretar, tratar de cantar y bailar al mismo tiempo, que es algo que yo, imagínate, hasta eso hace ratito se me olvidó la coreografía. Bueno, el punto es que fue algo que se me quedó como, no sé, hay algo que no me gustó, lo vi pobre, desafinaste dos que tres veces, tus pasos de voz de pecho a falsete fue precioso en ese momento, dije, uy, qué lindo, pero sí fue una montaña rusa extraña, sinceramente tengo que decírtelo porque no me gustó, hay que trabajar en eso, en esa fuerza de proyectar, además de que todo a tu alrededor estaba ayudándote, la que tiene que brillar eres tú, no los demás, siempre, quédatelo grabando. Gracias, Ana Paola, mi querido amigo Horacio Villalobos. Mira, este número, que además estaba muy arropada porque tenías los colores, las bailarinas, los hombres semen, todo lo que tenías, que estaba a tu favor, tú con tu cuerpazo de nervios, o sea, porque en verdad tienes, y haciendo el cambre, tenías todo a tu favor, pero la canción era espantosa y te faltó tener la condición física de Beyoncé, entonces hubo un momento donde se te fue el aire o parecía que se te ha ido el aire y entonces la canción era, la canción, pero es como para un antro de quinta a las tres de la mañana, no, la canción me pareció horrenda. Y de 1990, ¿no? Sí, entonces no te favoreció el tema musical, tú eres espectacular, cantas divino, pero para poder ser Beyoncé hay que ensayar como ensaya Beyoncé, ahí está. All day, all night. Horacio, ¿cuándo dices un antro de quinta te refieres? No, no es cierto. Oye, a donde nos conocimos, ¿no? A donde nos conocimos. Voy contigo, Arturo López Gavito. Ajá, gracias compañeros. No va a falta que un tipo grite allá, ¡el gol! El juez de la... Alú, si tú estás contenta con lo que hiciste, estamos en problemas. Ya todos mis compañeros fueron muy claros, sobre todo el tema de la condición física, que fue duro y se notó. Pero recuerda algo siempre en la carrera de alguien. Tú eres tan importante como la última canción que interpretes y como la gente te vea. Si tú nos haces el favor como medio de bailar y medio de echarle ganas, entonces no estás entregando lo que tienes que entregar. Y eso fue lo que se notó. La gente ya tiene una referente enorme de tu voz, de quién eres, de lo que puedes lograr a futuro. Pero cada canción tiene que ser la última de tu vida cuando la interpretes y te tienes que entregar así. Entonces, para los términos de Dalu, de quién es Dalu, esto fue excepcionalmente mediocre, te lo tengo que decir. Espero que en el dueto consolides y confirmes el tipo de alumno que tú eres para este proyecto. Yo también quiero decir. Dime, Alexander. Primero las danas. ¿Dana? Las danas. Andamos simpáticos hoy. No puedo mover la cabeza, por lo menos simpatía, ¿no? Sabes que creo que es perderle el miedo al escenario, mami. Es perderle miedo a moverte, a tirarte, a arriesgarte, a que, no sé, es perder, a mí me costó eso, me costó perderle el miedo al escenario y a expresar al 100% lo que me provoca la canción. La canción tampoco ayuda a provocarte nada, por lo que veo. Entonces, tampoco ayudó. Es perderle el miedo a ver a esa leona en el escenario, a ese tiburón que eres, recuérdalo. Eso. Yo quiero hacerle esta pregunta. Gabito dijo si te sentiste a gusto con lo que hiciste, estamos mal. ¿Tú te sentiste a gusto? Te pregunto aquí directamente. A mí me gusta la canción, me encanta Lara Fabian, creo que es una cantante increíble. Cuando me dieron esta canción, el maestro Beto y yo trabajamos en el montaje muchísimo para que, por lo mismo, no fuera monótona. Me gusta mucho que mis maestros confíen en mí para ponerme retos, porque, pues, ya les he dicho que lo mío, pues, no es el baile, pero quiero aprender, porque no quiero ser nada más una baladista. Pero se sintió a gusto. Y me sentí a gusto, me sentí a gusto aprendiendo mis pasos, traté de dar lo mejor, pues, me falta muchísima práctica, tomar muchas clases de baile. Me equivoqué, se me fue el aire, sí, pero, pues, yo sé que con más práctica me puede salir mejor. Confiamos en eso, esperemos. Les voy a contar a todos ustedes que Dalú, mejor conocida como la tiburona, se estrelló contra el piso, literalmente, cuando Angie te venció en el duelo de duetos, el concierto pasado. Pero el alma te volvió al cuerpo con la visita que recibiste, ¿no? Porque para ella, para ti, Bárbara de Regil es una inspiración, ¿sí o no? Sí, totalmente. Vamos a ver esto. Dalú dijo a la cámara que muere por conocerme y ella está pasando por un momento difícil. Vayan al Instagram de Bárbara de Regil y le digan que la amo. Mucha gente me empezó a etiquetar y yo dije, no le voy a mandar un video y no le voy a mandar un saludo. La voy a ir a ver. Voy a llegar de sorpresa a la academia. Maestra. No, 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 no. Sorpresa. No, no manches, estamos hermosas en persona. No, no me pindes. No me pindes. Estoy hablando, te lo juro. ¿Cómo estás, mi hombre? Yo antes era muy gordita y sufrí mucho bullying y estaba en una relación tóxica, pero tus pláticas eran como, me llegaban cañones. Yo sentía como un apoyo ahí y contigo me empecé a amar y bajé 24 kilos en ocho meses. Por ti. No sabes lo que significa para mí eso, te lo quiero agradecer en persona. Y quiero decirte, todo pasa por algo siempre. Señor, quiero ser muy, pero no es suerte. Pero te digo algo, ma, tú eres inquebrantable, tienes un talento inigualable. ¿Cómo manejas tú cuando la gente te dice cosas tan negativas? Cuando alguien te ataca, piensa. No tengo tiempo de pensar en negativo. Es que estoy muy fuerte para mí. O sea, todavía tengo mis momentos de civilidad donde la gente me señala. No eres monedita de oro, mamá. No le tienes que caer bien a todo mundo. No intentes ser nadie para encajar. Mira qué bonita estás. Así como eres, eres hermosa. Yo, Dalu, me amo con todo mi ser. Cada día me quiero más, cada día me procuro más. Prometo, Dalucita, cuidarte todos los días de mi vida contigo hasta el final. Gracias por pedir que venga ese manjerito. Sí, eres muy parecida a mí. Muy. La trajeron. No puedo creerlo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil. Dale click aquí arriba. ¡Oh! 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 ¡Oh!